Tras el paso de la tormenta Ney Las Asadas, que son las que tienen los acueductos rurales en gran parte de Pérez Celedón, tuvieron que correr para rehabilitar el servicio. En el Cantón se registraron problemas en 21 acueductos donde algunos de ellos fueron afectados parcialmente y otros con grandes daños. Una seria afectación en infraestructura, captaciones, tubería de conducción, tubería de distribución, casos que fueron gravemente afectados como Cajón, San Pedro, en Cajón que estamos trabajando en un proyecto integrado para darle toda agua al distrito de Cajón en mejores condiciones, mejorar el servicio. Solo la captación tiene un costo de 150 millones de colones. En este momento todavía está siendo valorado por los ingenieros, inspectores, para ver de qué forma se puede rescatar un poco la infraestructura. Gracias a la gestión, autogestión de las mismas comunidades, de las asadas, de los líderes comunales. Uno de los más afectados fue el integrado de Cajón, donde se estaba trabajando un proyecto por más de 150 millones de colones con el fin de abastecer a sectores como Las Brisas. Mejorar las condiciones de servicio y darle agua a sectores como Las Brisas, que antes no tenía, a unas 3.000 familias. Es un proyecto bastante grande, como le decía. Solamente la infraestructura, en lo que es captación, desarenadores y demás, puedan dar en 150 millones de colones, nada más las sobras de captación del líquido. Y después de eso estaba la distribución. Hay muchos materiales que estamos valorando si se pueden recuperar tuberías de polietileno, que son un poco más resistentes. Pero bueno, todavía queda un trabajo de ver qué se puede rescatar, sacar materiales, valorar tomas. En el caso de San Pedro tuvieron muchos problemas y tienen que realizar una gran inversión. San Pedro tuvo bastante afectación también en las captaciones. San Pedro es una sala también de las más grandes de la región. Unos 1.500 familias abastecen de este sistema, casi que distrital, también es el acueducto. Y tuvo afectación en las nacientes, en pasos de ríos. Ahí también ellos, gracias al trabajo que hacen las comunidades, pudieron rehabilitar de forma provisional, temporal, los sistemas. Y esperamos que no vuelvan a tener problemas, mientras que las condiciones climatológicas continúen favorables. Los dirigentes comunales lograron rehabilitar para que el servicio de agua potable no se viera afectado. Los sistemas fueron rehabilitados de un día para otro, casi a lo mucho dos días. Eso es muy satisfactorio para nosotros, porque sabemos que las mismas comunidades unidas se pueden organizar y seguir brindando el servicio. El trabajo institucional que estamos realizando en este momento es levantamiento de información, cuantificando años, levantando listas de materiales para ser trasladadas a la Administración Superior, para que se valoren las ayudas. Todos estos daños serán analizados por el Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados.